El 22 de febrero de 2012 yo estaba en este mismo lugar haciendo un trabajo para el Noticiero Internacional de la Televisión Pública me faltaba un guión y fui a la redacción cuando llegué a la redacción todos estaban corriendo de acá para allá, pregunté qué había pasado me dijeron que habían chocado dos planes en 11 lo primero que hice fue mirar la hora y me di cuenta que era exactamente la hora en la que mi hijo, Lucas Manguini Rey debía estar llegando a la estación porque era el horario en el que arribaba para entrar a las 9 de la mañana en su trabajo lo llamé unas 10 veces no me contestó ninguna entonces salí disparado para la estación sin saber qué había pasado pero intuyendo que era probable que él estuviese en ese momento y en ese lugar yo llegué pasando todos los controles con mi carnet de periodista llegué hasta los molinetes estuve hasta las 4 de la tarde ese día ahí y a partir de ese momento empezamos con la familia de la mamá de Lucas con la mía, con todos los amigos de Lucas con amigos de todos lados a recorrer los hospitales porque nos decían que ese tren había sido revisado de punta a punta o sea, a Lucas no es que no lo encontraron a Lucas no lo buscaron jefes del operativo de rescate quedaron impunes y ellos, digamos, los responsables de tanto dolor porque a Lucas lo encontramos 3 días después quedaron sin pagar la responsabilidad por tanto dolor salió del departamento en el que vivía en San Antonio de Padua y salió para tomar el tren que lo traería a la capital se sentó se puso sus auriculares habrá escuchado Arctic Monkeys o alguna de sus bandas favoritas y se durmió y estoy seguro de que eso fue así porque así lo encontraron y en ese momento es cuando te preguntas ¿por qué no? no hay causa penal que te pueda explicar por qué pierde la vida un pibe de 20 años yo no puedo recordarlo más que con felicidad a mí me duele todo lo que nos pudo pasar un papá de Kavis un día me dijo que la tristeza de haberlo perdido no te haya olvidado la alegría de haberlo tenido y quizás no sea una frase extremadamente original pero sí es tremendamente cierta sería muy injusto recordarlo con tristeza yo estoy triste por todo lo que no pudo pasar pero estoy feliz de todo lo que pasó antes de ese maldito 22 de febrero sería muy cruel dejar que los delincuentes que nos arrebataron las vidas nos arrebatasen también la alegría de escucharlos desde nuestro corazón de pensarlos de sentirlos porque eso también sería darle un lugar a que la corrupción te arranque lo vital ya nos arrancó lo suficiente tenemos que batallar para que la corrupción no nos lleve esa cosa que nos los sigue trayendo vivos a nuestro recuerdo y a nuestro corazón no nos lleve